Outfit casual para ir al súper. Vamos a ver cómo hacer ese domingo que te levantás, que no sabés qué ponerte un sábado o un día que estás de freelance para no terminar muy mal vestida por la vida. Vamos a ver cómo hacer para que termines en el súper como si estuvieras en el desfile de Janelle. Bien, en el desfile de Janelle fue mucho. Ok, bajemos un poquito, un poquito más. Demasiado. A eso es a lo que no queremos llegar, a ir un domingo de esta forma al súper. Vamos a subir un poquito. No llegando como quedó Ariana Grande, que creo que se bajó del concierto y fue directamente al súper. María tiene un escote como demasiado sexy. Yo digo que no sé si me animo a ir al súper con ese escote. Vamos a ver un medio como este. Yo creo que este está bastante bien. Taylor Swift, Angelina Jolie, Miranda Kerr. Creo que nos aprueban. Hasta la misma Victoria Beckham nos aprueba este look para ir al súper. Fue difícil, fue difícil llegar a un look que sea cómodo, que lo tengas siempre disponible, que no se te complique en absoluto y con lo que puedas levantarte un domingo sin ganas de pensar, por ahí hasta dormida y tengas que salir a hacer una compra de último momento. Pero lo conseguí y lo traje para vos. Este video se lo debo a Caterina que dice Sí, accesorios, gracias por tus consejos. El accesorio fue un video que salió en el canal, que si no lo viste, acá te dejo la tarjeta para que entres y te actualices, que está muy copado. Y dice, quisiera que hicieras un especial de outfit casual, por ejemplo, para salir a comprar al súper y así. El y así me encantó. Es como un espacio freelance, pero donde querés estar también dentro de todo arreglada. Soy fan de tu acento. Abrazo desde México. Me encantó que iba a conocer México, así que me lo voy a programar para un próximo viaje así de vacaciones, tirarme las lindas playas que tiene México. Gracias a Caterina que hizo este pedido, es que me tomé el trabajo de buscar looks que yo diga, ok, son cosas que todos tenemos en nuestro guardarropa, que están fáciles, accesibles, siempre disponibles y que combinan con todo. Nunca, nunca, nunca desconfíes del poder de un buen básico. Selección de looks fáciles de copiar para que los implementes el próximo domingo o en el próximo momento libre que tengas. Vamos a empezar por el número uno y acá vamos a apuntar a los básicos, en este caso los jeans, que todas tenemos alguno en nuestro guardarropa. Y la verdad, nos hacen muy fácil la vida, tanto en invierno, en verano, en cualquier momento del año. Cuando hablamos de jean, puede ser que estemos hablando de un chupín, de un oxford, un slim, un pantalón campana, el que quieras, pero un jean, en fin. Puede ser azul, negro, puede ser blanco, que va a ser un poquito más difícil de combinar o no va a estar siempre disponible. Ese es el tema del blanco, que por ahí, si lo usaste el día anterior o el otro día, olvídate, el blanco se rosa muy fácil y si necesitamos lavarlo. En cambio, un jean azul, un jean negro, puede estar mucho más tiempo disponible. Lo que podés hacer con tu jean al momento de agarrarlo y salir muy rápidamente es agarrar una blusa básica, un jersey, un suéter o si no, si querés jugar un poco más, ya podemos irnos, por ejemplo, a una camisa estampada, que esta me encantó. Tiene un cuello además con un lazo que le da todo el toque y si te fijas, es simplemente un jean y una camisa. Son dos prendas muy básicas que todas podemos tener en nuestro guardarropas, una camisa básica estampada. Está bien, esta tiene una estampa porque supongo que a ella le gustará este estilo, pero es un look muy fácil de llevar. Otra opción que me gustó mucho, bien diferente, nos vamos más para un estilo grunge, algo más descontracturado, fue usar un jean slim con una básica blanca y la camisa en este caso fue atada a la cintura, nada más que para darle un toque de estilo, porque la verdad es que incluso sin la camisa atada podría haber funcionado, pero bien. Lo llevamos con una camisa para darle un touch de estilo que quede un poco más producido y que no se note que me acabo de levantar. Para ponerle un toque de identidad, algo que me represente y que diga, ok, esta soy yo, podés llevar un look más un urban chic que es un jean, pero por ejemplo en este caso con unos zapatos rosas, entonces tenés jean básica, que en este caso es un básico rosado, pero sigue siendo una remera muy simple y unos zapatos. Por ahí el detalle, el accesorio, es algo que va a hacer mucho la diferencia en tu look. Entonces, cuando estés armando un look muy simple o porque estás apurado, porque no tenés ganas, apunta a los detalles. Fíjate de qué manera podés hacer que ese outfit se vea diferente, se vea mejor. Por ejemplo, en este caso es una camisa negra, una blusa negra, suelta, tranquila y con los zapatos combinó perfecto. Una última opción en jean que quería mostrar es esta que para mí es un clásico, es algo que nunca falla que es el jean básica blanca y un blazer y hablando de blazer vamos a meternos también en esta parte porque el blazer americana dejó de ser una prenda que sea solamente para noche y ahora pasó a ser una prenda de tiempo completo. Cuando te guste el blazer que sea lo podés llevar. Por eso digo que un jean, una básica y un blazer es un look de éxito. Fíjate que genial que queden estas dos opciones. El jean que viene a ser un jean. En una foto tenemos un pitillo y en la otra un pantalón recto. En ambas opciones con un blazer cuadrille, un blazer escocés que es largo. El tema de tener un blazer largo es espectacular. Un blazer largo en tu armario te da muchas opciones para combinarlo porque puede ser con un jean para un domingo o puede ser para una noche o podés llevarlo con un vestido y siempre va a quedar perfecto. Como en este caso donde ya le puso unas botas bien largas, caña alta y con el blazer quedó un look bastante subido como para la tarde noche. Y hablando de que los blazers combinan con todo te puedo decir por qué no al súper o tener un tiempo de ocio porque esto ya pasa a ser un video para relax con un short, una blusa y un blazer. Fíjate que un short con una blusa con una remera queda lindo, está bien, está presentable pero si le sumas el touch del blazer le diste un toque de estilo que quedó perfecto. Ni hablar, una falda de jean, un blazer por encima y un cinto así como un detalle del accesorio del look. Prenda número 3 me voy a ir a las camisas que creo que tenés que tenerla muy en cuenta. El tema es ese, cuando vas a armar un look muy rápido de la mañana porque no tenías muchas ganas de pensar o te levantaste tranquila y no tenés ganas realmente de ponerle tanto tiempo a tu outfit es pensar primero en las prendas, en algo fácil de combinar, que sea rápido, que combine con todo mi guardarropas. Entonces por eso hasta ahora tenemos primer lugar el jean, segundo el blazer, tercero, vamos a sumar sí o sí la camisa y camisa puede ser cualquiera. En este caso que estamos hablando de un video de freelance no tiene por qué ser una camisa típica blanca que son ejemplos que me encantan, son muy fáciles, te podés poner un pantalón slim, un acampanado, un oxford, el que te guste, puede ser con zapatillas, con tacos, con chatas, con botas, como más te guste y sin embargo va a quedar perfecto. La camisa blanca lo que tiene es eso, que te va a combinar con cualquier jean, tenga detalles o no tenga detalles, pero la verdad es que una camisa a cuadras como en este caso, muy suelta, muy descontracturada, me parece que también queda súper bien para tu tiempo libre y además es bastante cómoda. Hablando de estas prendas que se combinan entre sí, estos dos ejemplos me encantaron, son bastante diferentes pero usan la misma tipología de prenda, o sea, en los dos tenemos jean, camisa y blazer. En uno está combinado con zapatillas y es un blazer rojo, lo que lo hace súper protagonista, un look bastante fuerte y en el otro lo voy a tener combinado con zapatos y es un blazer negro, entonces es bastante más tranquilo, más sobrio el look, pero en ambos casos funciona de igual manera. Vos elegís cómo combinarlo, acordate que este pantalón incluso podría ser una falda o un short que lo vimos hace un ratito y también quedaba perfecto. Si no te gusta el blazer, si se te hace muy pesado o si por ahí decís el blazer para mí un domingo a la mañana no da, no va, hay otras dos opciones que traje que me gustaron mucho, la primera es también un poco arreglada pero mucho menos pesado diría yo que un blazer porque es un chaleco, el chaleco lo que tiene que al dejar las mangas al descubierto le quita peso, le quita formalidad, entonces puede ser una muy buena opción. De nuevo, es un jean, una camisa y en lugar del blazer ponemos un chaleco oversize que es el toque de estilo. En otra opción puede ser un jean pero con una maxi camisa. Las maxi camisas, maxi blusa, maxi blazer, maxi lo que sea, tenedlos en cuenta porque cuando tenés que armar un look muy rápido estos son los que más te salvan porque no necesitan tanta combinación de prendas. En general ya la maxi camisa por ejemplo en este caso hace todo el trabajo, la verdad es que ¿qué es lo que yo miro de este look? La camisa y listo, el jean es un accesorio, está perfecto, lo tengo puesto porque no quiero no tener nada debajo pero el protagonista total, la protagonista total de este look es la camisa. Cinco, una prenda fácil también para tu tiempo libre va a ser un pantalón de gabardina. Si no tenés ninguno, 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 te recomiendo que vayas viendo, vayas buscando a ver si encontrás alguno para comprarte y que sea parte de tu armario porque realmente es una prenda que la vas a usar muchísimo sobre todo si te la compras en negro, en beige, en algún color muy fácil de combinar. El pantalón de gabardina puede ir con un top, con una blusa, con una camisa, con un jersey, la verdad es que se pueden combinar con muchísimas opciones porque es súper versátil, es una prenda que llegó para quedarse, llevó hace un par de temporadas y se está instalando casi que te digo al mismo nivel que el jean. A mí lo que me encanta es que cuando yo quiero estar más de tiempo libre el pantalón de gabardina no ajusta en absoluto, no marca la piel entonces se me hace bien cómodo para llevarlo. Y además me encanta que lo puedo usar con un top para la noche con estiletos, puede ser con unos zapatos durante el día o incluso con unas tenis va a quedar muy bien. Entonces como opción de un look de domingo, de sábado a la mañana, un look de relax, el pantalón de gabardina me parece que te da eso justamente. Mucha soltura, es muy fresco entonces es una prenda que considero que es una buena recomendación para que tengas en tu guardarropa. Seis, quise traer esta opción porque me parece que las faldas, pero no la típica mini falda de jean sino una falda de jean que sea un poquito más larga y con un touch de estilo es algo que te puede sacar de muchísimos apuros. Cumple la misma función que el jean, se combina igualmente con todo tu guardarropa pero tiene un toque de moda, tiene un toque que te puede representar. Esta falda en línea A me encanta porque es muy juvenil. También tenemos la falda de jean pero midi que es una falda que a mí me fascina porque me parece que habla mucho de la persona que la lleva y fíjate que se combina de diferentes maneras. La podés tener con una básica negra, con un suéter así muy lindo, muy juvenil y si no, con una simple camisa de jean y hacer un total denim que queda fantástico para tus looks de tiempo libre. Siete, siempre tené en cuenta el poder, así como hablábamos de las maxi camisas, ahora te voy a decir el poder de las prendas únicas. Cuando tengas que armar un look muy rápido, que tengas que salir a las apuradas y esto no es solo para tu tiempo libre sino también para un look sea de noche, del trabajo o del evento, de la ocasión que se te haya cruzado, por ahí si no sabes nada, no tenés ni idea de qué ponerte, empezá pensando por prendas únicas. Un mono, un vestido, un maxi vestido de estos camiseros de pies a cabeza, algo en lo que solamente le tengas que agregar. Zapatos, a lo sumo una campera si llega a estar un poco fresco, una cartera y listo. Esto es mucho más fácil y mucho más rápido de solucionar que si estoy apurada a tener que empezar por el pantalón, la blusa, si es blusa, si es camisa, si es escote alto, si es escote bajo, si es un pantalón tiro alto, tiro bajo, de jean o de gabardina. Cuando estoy muy apurada tantas decisiones no me ayudan. Entonces, mejor ir a los monos, a un vestido, a un monocromo, todo lo que sea una prenda única te va a venir perfecto. Yo seleccioné cosas livianas porque el video de hoy era para freelance pero acordate que también lo podés aplicar para la noche. Este mono blanco, por ejemplo, me parece una opción fantástica para la época primavera-verano. Es fresco, es suelto, es relajado, entonces tampoco vas a estar muy ajustada e incómoda en ese momento de ocio. Otra opción puede ser un mono negro que es el típico que va a combinar con cualquier zapato que quieras ponerle. Pueden ser zapatos, pueden ser zapatillas, podés atarte el pelo, dejarlo suelto, ponerle un collar o no según las ganas que tengas y es una prenda fácil de usar. Y fui seleccionando también para que tengas y los tomes como inspiración. Acordate que un buen vestido negro que no sea tan corto, cosa que lo puedas usar para el día relajada y que no te dé ningún apuro. También puede ser una buena opción en tu guardarropas. Les podés poner una campera de gym o la chaqueta que más te guste, un chaleco incluso y va a quedar perfecto. Otra cosa que me gustan mucho son los vestidos, como les decía, camiseros largos de arriba hasta abajo. Le pones un cinto si querés, si no lo usas simple, pero también son buenas y rápidas opciones. Ocho, nunca subestimes el poder de un monocromo. Así como te decía recién que vestidos, monos, prendas únicas te van a sacar de apuro. También, si no te sale pensar en ese momento en una prenda única, pensá en algo al menos de todo un mismo color. Eso va a hacer que te vistas mucho más rápido y que estés lista mucho más rápido cuando necesites ahorrar tiempo. Por ejemplo, yo dejé dos básicos que creo que todas tenemos en nuestro guardarropas. Un jean blanco con alguna remera, jersey, una camisa blanca o puede ser un pantalón negro. Justamente con una remera, un jersey, una blusa, una camisa negra. Imagínatelo en el color que más te guste. ¿Te gusta el rosa? Rosa. ¿Te gusta amarillo, que eres rojo? Rojo. No importa en qué color. El tema es que en ese momento donde necesitas salir de apuro, pienses en un mismo color de pies a cabeza. Esto te da un touch de estilo, te deja muy bien vestida para tu vida diaria y a su vez te ahorra muchísimo tiempo. Nueve. Vamos a ver cómo son estos looks de relajados y de éxitos que están utilizando solamente las prendas que acabamos de ver. Por ejemplo, acá que tenemos el jean negro, una blusa blanca y una camisa de jean que le agrega como touch de estilo los lentes. Los lentes son un gran complemento todo lo que sea accesorios. Acordate que dijimos al principio del video que no hay que subestimar el poder de los accesorios porque en estas cosas de salir tan apurada hacen realmente la diferencia. Fijate como acá tenemos un look muy simple y después tenemos otro, por ejemplo, que es un pantalón tipo mam con una camisa. Es un look oversight con un blazer también y de nuevo le vamos a poner unos lentes. Cuando tengas que salir apurada, unos lentes pueden ser una muy buena opción. Otra cosa que me gusta mucho para cuando tengas el pelo sucio porque no llegaste a lavártelo, te levantaste tarde, no tuviste ganas, te agarraron de imprevisto, etcétera, etcétera, etcétera. Una buena gorra puede ayudar. Volvemos a lo mismo. Vas a usar básicos, jeans, remeras, camisas, blusas, todas cosas muy fáciles de combinar y le pones el accesorio. Acordate que si querés recibir más tips de accesorio de imagen para que compres menos y mucho mejor y aprendas a usar y a potenciar tu guardarropas, acá abajo en la descripción te dejo el link para que te suscribas. Te va a llegar por mail unos ebooks gratis que están espectaculares que estuve armando porque quiero que cuando vos estés en cualquier lado en la calle o por hacer una próxima compra o pensando en un próximo look puedas chequearlo mucho más fácil. Por ahí si dijiste no me acuerdo qué dijo de tal cosa que puedas entrar en tu celular y tener el ebook ahí descargado. Te va a llegar por mail si te suscribís. Yo espero que lo hagas porque quiero estar más en contacto con vos. Acordate de chequear también la casilla de spam porque quien dice puede caer también ahí y nunca subestimes el poder de unos buenos accesorios. Será hasta el próximo video. Chau chau.